y hola que tal amigos youtubers aquí su amigo Nectose continuando con la saga de este grandioso juegazo que es assassin's creed obviamente seguimos seguimos después del 3 y después de liberation y el que sigue es assassin's creed 4 black flag muy bien después de haber estado moviendo un montón de cosas porque estuve probando grabaciones y cosas me di con la sorpresa que me estaba yendo mal y decía pero por qué me va mal pinche juego ahora sí ya está bien es más voy a mostrarle que los gráficos y voy a subirle más todavía que lo tenía el juego bueno en recomendado porque me estaba yendo mal decía por qué me va lag en la grabación decía y era porque no estaba grabando con un formato especial que tiene los gallos que tiene el action que se llama mp4 nvidia no sé qué que usa la tarjeta de vídeo y no el proceso de acá así que ahora sí ahora sí va a ir bien solo que déjenme subirle acá los gráficos antes de empezar no en todo obviamente porque hay algunos que no me va a lajear aunque ustedes obviamente lo van a ver a 30 fps porque yo siempre traigo estos juegos a 30 porque no lo traes a 60 porque pesa mucho y después para estar editando es medio difícil solo podría editarlo en premiere por ejemplo en after pero para ahorrarme la molestia y no me lo dejo en 30 y bueno otra cosa antes de empezar bien ahí está lo que está empezando del 0% todavía dejó otra cosa antes de empezar el gameplay quería decirles si quieren que traiga el grito de libertad paralelo a la historia de assassin's creed 4 eso sí voy a esta vez voy a pedir que al mínimo aunque sea 10 personas me digan si quieren que traiga en paralelo lo que es assassin's creed 4 junto con el grito de libertad no si quieren si no obviamente yo voy a traer después del modo historia de assassin's creed 4 porque obviamente este modo historia de grito de libertad es mucho después de eso así que depende de ustedes depende de ustedes si quieren que lo traigan paralelo ustedes me ponen en los comentarios pero voy a hacer voy espero yo que sean como mínimo 10 personas espero mucho más obviamente y con eso voy a traerlo en paralelo así que si no pues ya saben al final y bueno ahora sí vamos a ir aquí vamos a borrar la partida que estoy probando y vamos a empezar ahora sí como debe ser negdos vámonos ahora si va a ir bien ya y decía yo por qué me iba mal la pinche grabación pero bueno ahora si va a ir ahora sí sí ahora sí sí muy bien guardando ni hemos empezado ya está guardando ubisoft presenta cabo de buena vista junio de 1750 me te levanta está encima hoy oh dios podéis verlos a los cañones hay tan chistoso mira no Muy bien, aquí me puedo mover ya Ahora sí, vamos a manejar El barco Muy bien, disparar cañones Después de disparar cañones Manteniendo LT o L2 sería Mueve la palanca derecha para apuntar Luego pulsa RT para disparar Ok, vamos Vamos a matar a todos estos barquitos chistosos ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! Eso, van dos Quedan tres Están encadenadas Creo que no les di ¡Fuego! Eso, a ver Toma ahí Bien ahí Ahora te toca a ti Uy, no le di Bueno, sí le di más o menos ¡Uy, tremendo rayo! Le cayó Esa es tener mala suerte Un golpe más Uy, todo ese humo no me deja ahí ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Soltar la zona y aprovechar el... ¡Oh, oh! Me voy a disparar ¡Abajo! Ok ¡Fuego! ¡Eso! Ahora sí Ahora sí me va a dar como debe ser el juego Caray, si antes no estaba bien ¡Ah, shit! ¡Espera, espera, espera! ¡Apagar las llamas! ¡Entra de una vez, perro! ¡Entra de ti un beso! ¡Puta madre, yo me voy a... ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Causa! ¡Mentira, mentira! ¡Oh, shit! Desmayado total por la explosión ¿Es peligroso? Edward ¿Ser corsario es peligroso? Ajá, ajá No pagarían tan bien si no lo fuera Y la Armada Real Ganarías un salario digno Navegarías con caballeros Al diablo con la Armada Real Por cada chelín que ganase el capitán Se llevaría 600 Así no hay quien se haga rico No necesitamos ser ricos Entiendo, mujer No se trata de necesidad, Caroline Quiero alimentos que no me hagan enfermar Quiero paredes que resistan el viento Una vida decente ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que un año Dos a lo sumo Vale No más de dos Prométemelo Qué bonita voz tiene su esposa de Edward No sé si es su esposa, su novia Pero tiene una bonita voz O bueno, le pusieron una bonita voz Y eso que está en Español o España Obviamente estos juegos se hicieron grandes con estas voces Son de los mejores doblajes que hubo para estos juegos Por todo de Assassin's Creed Muy bien, salvemos de aquí Vámonos a la orilla Y ahora como veo el juego Ahora sí no me va lag Antes me iba lag Decía ¿Por qué me va lag? Si tengo una tarjeta buena Y toda la cosa Es más, ahorita Ahora mismo Antes de llegar a la orilla Le voy a aumentar la gráfica al máximo A la verga Sí, sí, sí No, que se mamó Se mamó Nectos De 8 Ah, no MSA no Porque el otro no sirve Nivel alto Algo más había acá Calidad de... ¿Dónde está? La oclusión ambiental Aquí había algo más No Había una Donde aumentaba más No me acuerdo Ah, este Calidad de sombras Alta Muy alta No sé qué es esto De sombras software Pero vamos a aumentarle también Listo Vamos a ver qué pasa Uy, se me bajó 30 cuadros Se me bajó 30 Ustedes pueden ver los cuadros A la izquierda Por si es que no me creen Ahí a la izquierda De ese cuadrito Chiquitito Están ahí los cuadros Así que no Vamos a ponerle muy alta Nomás Y ya Ahora sí Oh no 30 cuadros No se mamó Estoy viendo como ustedes Lo verían en el juego No, pues A ver Déjenme ver Otra cosa Antes de seguir Esto me gusta a mí Verlo en 60 Eh Lo que puede ser Normalmente es el rayo de Dios Siempre el rayo de Dios Es lo fregado Vamos a ver ¿Qué pasa si le quito? No No pasó nada Entonces me imagino Me imagino yo Que es donde le vamos a poner Muy alta calidad de sombra Es el nivel alto No lo vamos a dejar Y Creo que es eso A ver No Sigo en 30 ¿Qué pasó? ¿Por qué sigo en 30? Malita sea Disculpen por lo que estoy moviendo Acá los gráficos Pero Como ya veo que está bien el juego No sé por qué me manda ahora a 30 Vamos a echar bajo Rayo se le envade Normal Mal Ya con esto debería estar en el 60 Bueno Vamos a ver La cinemática ya me manda 60 Pero Ah no más Se bajó 49 Se mamó la cinemática No De cinemática no hay nada Porque este era en juego Ah se mamó el bar Que bonito Mira que bonito Cómo se ve el cielo Las palmeras Ah se mamó el juego Ah mira tú Un pejelagardo Una malagua Tú también has tenido suerte La Habana Debo ir a la Habana Me voy para la Habana Bueno ¿Qué te parece? Se construye un barco Puedo pagarte ¿Acaso no es eso Lo que os mueve a los piratas? Te daré Cien escudos ¿Para qué quiero cien escudos? Ni que tuviera cien armaduras O cien espadas No se mamó ¿Aca hay algo? No Una pinche botella Te escucho ¿Lo harás O no lo harás? Puede ser Cáuza Muestra la plata Ahí con eso se ve No tienes tanto oro ¿Verdad? Ah la verga No Espera No 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 Mentira 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 No me mates Piratas Hijos de perra Ah no mames Se mamó tu pistola Ah te olvidaste cargarla Seguramente Voy por ti Pillastre Ahora si te jodiste Vamos a perseguirlo Ahora si El juego está yendo Como debe ser Bueno Me baja Una que otra cosa Pero ya Está más o menos Tiene 60 Baja a veces a 50 Pero no importa Lo voy a mantener por ahí Capaz va a haber Momentos donde se arregla Está a unas 100 leguas De la Habana ¿Vas a recorrer Es que si va a la Habana Ya no vuelve más Como la canción Me vuelvo a la Habana Y no vuelvo Y nunca más vuelvo Vámonos Eso es Súbele A la izquierda Acá por ejemplo Vuelve lo que era En los antiguos Assassin's Creed Que tienes que estar Volteando En los edificios Para poder trepar Si no Ya no se puede Y eso es lo bueno O sea Regresa a lo antiguo Muy bien Vamos a sincronizar Muy bien Acá tenemos que hacer Salto de fe Qué bonito se vio Todo eso Espérate Espérate Lo que quiero hacer Es lo siguiente A ver A ver te van a ver Mira Ustedes no sabían esto Seguramente Me voy a poner aquí Más o menos Espérate Mejor debajo Si un poco No Espérate No No Bájate 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 animal Bájate Ok Súbele Súbele Eso Y desde aquí Vamos a hacer El salto de fe Haz nomás Está mal No me salió ¿Por qué? A ver Otra vez Una vez más Una vez más Yo sé que se puede Ay Joder Ya no me sale Bueno Seguramente Se ha buggeado Típico juego Antes me salía El salto de fe Desde ahí Y ahora yo no quiero salir Idiota Presuntuoso ¿A dónde? Aquí bajamos Acá hay un cofrecito Hay momentos donde se me lajea el juego Pero dices No mames Mira Sé que Sé que ustedes lo miran a 30 cuadros Pero yo Lo siento A veces medio lag Así que Capaz le voy a tener que bajar Un poquito la gráfica Solo por verlo A 60 Obviamente A ver Vamos a ver Disculpen otra vez No Es que Yo quiero verlo a 60 60 fluidos Así que digas No mames A ver Por 2 En ese sea Ya a ver Con eso Ya fue suficiente Ya te bajé todo Ya Bueno Y ahora sí creo que estoy en 60 Ah madre Se sigue bajando ¿Por qué se sigue bajando? Dios No sé por qué se va No estamos a 60 Ahí Podemos trabajar juntos en esto Se metió su salto de fe Como él es asesino Él es una Laila En cambio a mí no Bueno Subamos Siguiente Atalaya Que bonita Que bonita No se me amó el fuego No Que bonita Y a pesar de tener una 1070 Una GTX 1070 Tengo que bajarle los gráficos No sé por qué Y obviamente En sus requisitos Generales Recomendados Te pide una tarjeta De menor gama Como la que tengo yo No sé A pesar de eso Es como que El juego no No quiere No quiere Simplemente No le gusta trabajar En FXA Vamos a dejarlo Esto en FXA Y lo que usen ambiental En HBO Bajo Yo sé que puede ir en HBO Partículas físicas A nivel bajo Ya A ver Vámonos Vámonos Y lo que nos va a hacer 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 Bueno Ahí está Mira cómo se mueve ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh shit Me caí No Au No me morí Pensé que me iba a morir Ahí Sube Ven acá No te fregaste Te voy a meter la espada Por el objeto Ven acá Ven acá Espero que se me mojó La espada Ahora sí Ya está Ni tiempo de sacar la espada Le dejé Pobrecito Chotiras Ahí No duró nada Pobrecito Lo asesiné A ver ¿Qué tienes aquí? Ajá ¿Qué es esto? Un cubito de Minecraft Un papelito A ver ¿Qué es esto? Señor Duncan Walpole Ajá Acepto su generosa oferta Y aguardo con impaciencia Su llegada Si de verdad Posee la información Que buscamos Sepa que la recompensaremos Generosamente A pesar de que no tengo El placer de conocerle Confío en poder reconocer La indumentaria De su orden secreta Por tanto acuda a la Habana Si no me aso Si no me aso de calor Muy bien Sigamos Consigue llegar a la Habana ¿Qué pasó? Mete en bala Vamos a sincronizar La que mete en bala Por allá abajo Por allá abajo Pero antes de ir por allá Aquí hay otro cofrecito Más aquí Eso es Ese clavado Más diez puntos Para las olimpiadas Para las olimpiadas Mira cómo se moja la ropa Qué chévere Se ve más oscuro Eso es Vamos a ir sacando dinero De una vez Porque es necesario En este juego Te pide mucho dinero Para hacer Mayormente La gran cantidad De cosas que pide Ya sea Al barco Zonas de acecho Puedes utilizar la vegetación Como zona de acecho Como hemos hecho En Assassin's Creed 3 Estas zonas Te permiten Esconderte Y moverte Sin que te descubran Usalas Para aproximarte A los blancos Sigilosamente Muy bien No he tenido Nada que ver Con el ataque Mis hombres y yo Acabábamos de fondear Para reabastecernos Habla acá Se viene acá ¡Ey! Uy, se escapa ¡Detenedlos! Ven aquí Ven aquí ¡Joder! Los matan ¡Llevaos, mi azúcar! ¡Llevaos lo que queráis! ¡Hola! ¡Ay, fallé! ¿Qué pasa? ¡Toma ahí! ¡Chao, cuello! ¡Toma ahí! Y ese men Se fue Ni cuenta Se viene de la batalla De nada, cabra ¿Es tuya? Sí, es mi nave Pero Aquí yace su pobre capitán Y no soy ducho En el arte de navegar Yo puedo pilotarla No temas No pretenderá fugarse Con mi barco, ¿no? Eh, ah Soy Duncan ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¡Stead! ¡Stead Bonnet! Bien, señor Bonnet Que esto quede entre nosotros Estoy en misión secreta Para su majestad El rey Que Dios lo bendiga Y he de llegar a la Habana sin demora ¡Ah, no! Es un alivio, señor Yo también me dirijo a la Habana El destino nos une Seremos aliados, pues Eso me tranquiliza ¿Y eso que le tomé por un pirata La primera vez que la vi? ¿De veras? Sí Tiene una Singular manera de desenvolverse Rápida y eficaz, si me permite Me dio un buen susto Pero Después de lo que ha pasado Creo que ha sido un día muy venturoso ¿No cree? Ok Vamos entonces Primero acá A sacar este Este mapita Así es Voy nadando Mientras yo voy acá Estos son los mapas de tesoro Que vamos encontrando Que nos dan coordenadas Y Unos dibujitos Para orientarnos Por ejemplo Este de acá Nos dice que Más o menos Desde donde está el barco Más o menos encallado Hay una cueva Y más al fondo Pues ahí está El tesoro Que las coordenadas Ahí los dice 179 593 Eso se ve en el mapa Pero Como estamos justo en la zona Pues vamos a ver Vamos a sacar El cofrecito Que está por acá Primero agarramos este Que está aquí Que está visible Eso es Vamos por el siguiente Este mapita Nadando con abrigo y todo Son imbécil Pero no importa Vamos entonces Rápido A conseguir acá Mira aquí está El siguiente tesoro Le metemos una escarbada Así con la mano Así nomás Listo Y mira que sacamos Tremendos cofres De la nada Es pinche de horero Mago No Se mamó Eso es A ver ¿Cuánto plata hay en este cofre? Nada Está vacío Se mamaron 1500 Bueno R era De los escudos Supuestamente que dicen Aunque Me parece que eran los reales O estoy equivocado La moneda en este juego Es escudos Como dijo El asesino Antes de De que lo matáramos O son reales A ver Díganme ustedes también Ahí en los comentarios Y bueno Vamos al barco Y ya saben Que como es la primera parte Yo siempre lo traigo Extenso Así que No hay problema Vamos a hacerlo Tal vez de 30 o 40 minutos Dependiendo De cuánto nos demoremos Así que bueno Entonces vamos a llegar El timón del barco Vamos Súbele Sube Puedo Artamari No quiere subir Ahí está No Este man Este man Este man Te huacacha No estabas arriba Ya Ay Ay wey No Este man Oh Ya pedo Reacción Sube Ahí está Ya Por fin Vámonos 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 Es una coleta modesta Pero sirve bien a mi propósito El transporte de mercancías De mi planta Será suficiente El viento es más fuerte Naveguemos a toda vela ¿De acuerdo? Listo ¿No? Ah El azote del viento En mi cabello La fragancia del océano Me reconforta El intenso aroma De la Aventura Es una buena forma De verlo Amigo Que bonito Todo se ve muy bien Acá Sinceramente Creo que le voy a subir Después las gráficas Ya Sí Ya voy a subir después Yo sé que Necesito verlo así Con más gráfico No me puedo guardar A ver Vamos a aumentar ahí Los gráficos A ver qué pasa Voy a aumentarle Ahora sí No el máximo máximo Como hice en la anterior Pero Al menos Yo creo que Debería ir mejor Y como sé Que ustedes lo ven En ¿Cómo se llame? Menos Fotogramas Pues no me preocupo tanto A ver Vamos a poner El rayo de Dios Más ahí Al máximo A ver ¿Qué pasa si le ponemos Todo esto aquí? Pero yo no me preocuparía Por un ataque pirata De verdad Si ha dicho Estoy bien Una vez pequeña Y no contiene Nada de gran valor Cacanlúcar Y sus hermanos Eso es verdad Piches Piratas borrachos Puro rom No mató Aguardiente Quero sé Tomás Ah mira tú Una ballena ¿De qué ballena? No sé Piches Chiste triste Vamos Ya estamos llegando Al punto Vámonos Vámonos de aquí Eso es ¿Qué pasa? Acá usamos Eres un marinero nato Duncan Pasé una buena temporada Al timón hace un tiempo Fueron dos años En la mar Como corsario ¿Qué me haspen? Tu vida ha sido de fábula Si me lo permites Tan llenas de aventura ¡Qué maravilla! En efecto He visto muchas cosas extrañas Y una boca hace ese Una boca gigante No sé Me da risa Me veo raro Bueno y así empieza la historia De Edward Ken En este juegazo Qué bonito No sé Más mono Qué bonito A ver Buen trabajo Muy prometedor Ah nomás ¿Y tú quién eres? ¿Qué quieres de mí? No, me voy El bailecito A la verdad Se lajea Se lajea el bailecito Muy bien Con cuidado Ajá Eh, hola Ya estás de vuelta Hola, hola ¿Cómo estás? Ah su madre Hola Bien Las cifras son correctas ¿Cifras? ¿Qué cifras? Comprobemos que no te hemos frito el cerebro ¿Qué? ¿Cómo que frito? ¿Qué pasó? Ahora mueve la cabeza Y mira hacia estas luces Aquí ¿A qué? ¿Qué luces? Mira arriba Arriba Ahí arriba ¿Sí? Eso es Abajo Abajo Por ahora todo bien Vamos, ponte en pie Ok Bien Bienvenido al proyecto sujeto 17 Antes de que empieces Vas a necesitar esto Ok Muy bien Probando, probando 1, 2, 3 Hola, bonjour Se bon ¿Funciona? Ajá Pero debería escucharte Si estás cerca mío Muy bien Vamos a dar un paseo Veo que has participado en estudios de la memoria Pero no a este nivel Lo cual me sorprende Se te da muy bien El flujo de datos es muy estable Qué bonito Mira todas esas pantallas Ah, los gallos Impresionante Ay, güey Me he hecho asustar Este edificio apenas tiene 6 meses Pero el estudio Abstergo Entertainment lleva en funcionamiento desde 2010 Ah, nomás Me parece que su abuela materna Reina Asián Vaya ¿Quizá conoces Liberation? Ajá, sí Fue nuestro primer título en usar el Animus Aquello solo fue la punta del iceberg Pronto Pondremos a la venta servidores del Animus Para que todo el mundo pueda disfrutarlo Por supuesto serán experiencias pasivas Modificaciones de la historia real Pero solo las partes divertidas Y creemos haber encontrado el tema perfecto para nuestro primer largometraje virtual Piratas en el Caribe Y ahí entras tú Ah, nomás Eso no que tiene copyright Por Disney Solo será un minuto, ¿vale? Ok Iceberg dice Se dice iceberg Pich, chistosa Bien, gracias Nancy Buena jornada No mames Y esta no se les hace conocida Obviamente les hace conocida C'est bon, tu t'es prêt Magnifique Merci Esto es para ti Nuestra herramienta principal Ok Tu comunicador Enciéndelo y echa un vistazo Es práctico Ok A ver Ajá, este es el minimapa Muy bien Sigamos Habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí Ok Que bonito Mira todo, con plantitas Y todo Muy diferente a lo que se ve en la película de Assassin's Creed ¿Se han fijado? Como que acá son más extrovertidos Y los otros son más como presos Pero bueno ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? Ajá, ajá Es que te has conectado al ascensor Te dejo que hagas los honores Vamos al estudio de sujeto 17 Ok Primera planta Sujeto 17 Me suena ¿Qué no era 17 Desmo? ¿A poco no? ¿A poco no, Carlos? ¿Ya estás? A ver Vamos ¿Qué pasó? Cuidado ¿Qué pasó? Se jugué A ver ¿A dónde estamos? Primera planta Ah, ahí está el jefe Olivier Gagno Nuestro director Os presentaré Ah, lo que Bonjour Salut, Melanie ¿Se va bien? Bien, gracias ¿Os conocéis ya? Es su primer día Aún no Bonjour ¿Qué proyecto? Sujeto 17 Línea Kenway Haytan ¿O era Connor? Edward, el pirata Ah, 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 al abordaje Ah, sí, vamos Qué emocionante Suerte Gracias, güey Melanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en cinco minutos Sebon, ha sido un placer Bueno, ya Bien Esta es la planta del sujeto 17 Ok Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante Desmond Miles ¿Alguien? ¿Qué? Y con lo que obtengamos Esperamos crear unas experiencias fantásticas Ah, te mamaste Este par de piernas es yo Un genio informático Está reparando algo para ti No reparando Calibrando Tranquilo, bien Calibrando Eso Pues aquí está Tu estación de trabajo del Animus Ajá Es toda tuya Así que siéntate, relájate Y consíguenos buenas imágenes Qué bonito Si necesitas algún consejo o truco El Animus contiene tutoriales Así que no tendrás ningún problema Vendré a verte más tarde Buena travesía Ok Nos vemos Chao Qué bonito Mira, está con su VR todavía Este es un Un PlayStation VR O un ¿Cómo se llama el otro? Oculus Rift No sé, bueno Pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 4 Black Flag Estos post-its Bueno, los voy a dejar Son cosas secundarias No sé si ustedes quieran verlo Pero podemos verlo esto para Estaba pensando antes de irme En hacer las misiones secundarias Ya que este juego es medio larguito Lo que son para conseguir dinero Hacer otro tipo de actividades En streaming Obviamente depende de ustedes Si ustedes quieren que traiga también las misiones secundarias Todo este tipo de cosas Me pueden decir Para traerlo en streaming Eso sí podemos traer Y otra cosa Ya saben de lo que les dije al principio Si quieren que traiga en paralelo Lo que era Assassin's Creed de Grito de Libertad Aparte del 4 Me tienen que decir Como mínimo 10 personas Si quieren que traiga esto en paralelo Si no Ya lo dejo para el final De Assassin's Creed 4 Y bueno Nada, así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 4 Black Flag Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao Que bonito dice ahí No, se mamaron Nos vemos Chao